El Centro de Operaciones de Emergencias elevó a 26 las provincias en alerta roja ante las lluvias que ha dejado el paso por el país del huracán María. Tenemos a Miguel de la Rosa en directo, está con nosotros con los detalles. Saludos, buenas noches, así es. A estas 26 provincias para las cuales se emitió un aviso de alerta roja, se suman 5 en alerta verde y una provincia en alerta amarilla. El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene un nivel de alerta roja para la Alta Gracia, El Ceibo, Atomayor, Samaná, Espaillat, Maria Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Santiago, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Entra La Vega y Monseñor Noel también en alerta roja. Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, La Romana, Monte Cristi, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal, San Juan, Valverde, Dajabón, Asua, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal que también entra en alerta roja. Mientras que en alerta verde se encuentran las provincias de Elias Piña, Independencia, Bauruco, Pedernales y Barahona. Le pedimos a la población desde la Oficina Nacional de Meteorología junto al Centro de Operaciones de Emergencia, no de cuidarse. Lo peor no ha pasado tal como siempre dice el general Mende. Las lluvias continuarán esta noche y serán intensas sobre la cordillera central, el Valle del Cibao, la región noroeste, este y aquí también el Gran Santo Domingo y sectores del sur del país. El informe preliminar número 7 emitido por el COO indica además que el huracán María ha provocado el desplazamiento de 16.727 personas de las cuales 9.344 se encuentran en albergues oficiales. El Centro de Operaciones de Emergencia ordena mediante su protocolo número 3 las evacuaciones de carácter obligatorio en las provincias en alerta roja y amarilla. Las precipitaciones han continuado hacia la vertiente norte de la cordillera central y se están produciendo grandes crecidas de los ríos en las provincias que le acabo de señalar. El Centro de Operaciones de Emergencia recomendó a todas las embarcaciones permanecer en puerto debido a los vientos y olas anormales en todas las costas del país. Y la única situación que tenemos en alerta extrema, como señala el general Méndez, es el puerto de Santa Bárbara de Samaná por la crecida del mar, las inundaciones, las fuertes ráfagas de viento y las precipitaciones. Debido a los efectos del huracán María, 25 localidades se mantienen incomunicadas. 2.991 viviendas han resultado afectadas y 15 han sido destruidas. Toda la información por el momento, retorno contigo al estudio. Gracias por tu reporte.